El municipio de León rompió el récord Guinness con la preparación de la taza de café más grande del mundo con una medida de 3.05 por 3.50 metros y 26.939 litros de café. Dicho evento se llevó a cabo en el Poliforum de León, con apoyo de autoridades estatales y municipales, así como estudiantes de la Universidad de Guanajuato y el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón. Se contó con cuatro almacenes que suministraron las partes proporcionales de materias primas, siendo agua, café y edulcorante, para cada lote de producción. El café se transportó a través de una tubería que llegaba a un reservorio de 4.000 litros, con el cual se alimentó la taza más grande con capacidad para más de 26.000 litros. Una vez preparado el café, las y los visores constataron que la bebida se dirigió a las tazas de producción para poder realizar el llenado y conteo. Cabe mencionar que el evento reunió a cientos de familias y además contó con la participación de artesanos del programa Tu Marca Guanajuato. Finalmente, los asistentes disfrutaron de participaciones musicales que incluyeron a Gabriel Solís, hijo de Javier Solís, los valedores de la sierra, los dos carnales, entre otros. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado.